De mi manera, me intento ser más listo que cualquiera Cuanto más alto busco en las aceras Donde encuentro la vida y la verdad Cuando tú quieras, te enseño una risa y primavera Allí sembré el coraje de compañía Para cuando no suena respirar Y estas ganas de huir, y estas ganas de enclar Sin saber dónde ir, ni saber dónde estar Cómo ver el final sin hallar la salida Mira, yo también lloré Tuve roto y dejé de creer Ahora es momento de volver a querer Y darnos todo Vamos fuerte No abandones siempre fuerte No nos vamos a rendir Por ti, por mí Cuando prefieras Quemamos las excusas de la hoguera Los lunes de la sombra de mamá La lágrima de la herida En el mar Esta vez que no te bailaré en el mar A las olas en el hechizo Llegame a andar donde quieras huir Llegame a andar donde quieras huir Llegame a andar, anda, quédes sin ti Yo te voy a soltar y me lloré de piel Mira, yo también lloré Tuve roto y dejé de creer Ahora es momento de volver a querer Y darnos todo Vamos fuerte No abandones siempre fuerte No nos vamos a rendir Venir por mí Yo también lloré Tuve roto y dejé de creer Ahora es momento de volver a querer Y darnos todo Vamos No abandones siempre fuerte No nos vamos a rendir No abandones siempre fuerte No nos vamos a rendir Venir por mí No presidera Quemamos las excusas en la arena Venimos a la sombra de la arena Para curar la herida En su alma No abandones siempre fuerte ¡Gracias! No abandones siempre fuerte No me lloré de la arena